Llegaron ellos Chau... Chau.... un peso cuanto que que dale? para lo que quiera lo que sea Cuidame su boca. Cuidame su boca. Ahí es un dólar, ahí es 20. Ay, 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 ay. De los guanaguillados, como lo hacemos en la discoteca, es la juzga, dale ahí. A ver, damelo. Oye, vamos a saludar a los tigres. Pidamelo. Todo bien. Muy viejito. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, pa, 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 pa! ¡Cratulado! ¡Oh, pa, pa! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé, no sé, no sé. ¡No sé, no cuan, no cuan. ¡No cuan. ¡Va, empoder, empoder. ¡Dale pa, cale, empoder! ¡Ey, policía! ¡Losís, vuél! ¡Losís! Ahí está mi Malenda. Es la que están los cuantos. Ya, es la que estáis las vueltas. Bill, ¿qué es lo que es? Música Barrial TV Show, que es lo que es ando con el verdadero. Ese es el power, para que tú te claras, tienes todos los menores fundidos, en los barrios y la buena improvisadera Big Promotion en la casa Little Chelsop ¿Cuánto te buscaste en Estados Unidos? No, muchachos Dijiste que te buscaste dos millones en una semana aquí ¿Cuánto buscaste ya? No se nota, ya creo que se limpió hace rato Ya te desmiso el dato Vamos ahorita a los poques suben eso Mierda, le buscó tanto cuando llegó a los puentes Ya por el oírlo también Ya se nos la chelcha, vámonos Oye, creo que me despido de Música Barrial Así que a ti Bolívaro Chá llegó Vila mío Gracias a Dios, gracias a papá Dios Por esta gira, me está muy exitosa Lo quiero a mí siempre Y el Bellato que va a poner en Nueva York Y la gente lo va a tenerlo ¿Qué? No me pregunto, papá Habla con tu juez Un nuevo proyecto Venimos picante con un tema que se llama El Chorro, para toda la compañera ¿Qué le gusta me entregar a eso? Estamos activos Estamos activos, señores Sí, yo, yo sigo dando el paneo ¿Cómo llegan a casa? Tienen fotos, los tres Dile a uno que nos la tire ¿Qué es lo que? ¡Espero me gusta! ¡Espero me gusta! ¿Qué es lo que? Vamos a salir de todo Sal va a salir deNA Mujeres Que somos Amores. Amores. Otros libros. Quítate, quítate. Ponte, Juye, ponte, ponte. Dale. Ponte, ponte. Mira, toma, para mí. ¿Cogiste paleto para mí? Deja. Dale. Dale. Oye, que lo que es, pero no es loco. Como que tú te claras, ¿no? No hay seguridad. Ha sido tu trabajo. Me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar. A ustedes no lo vinieron a buscar así. Los papi chulos. Pero señora, déjame traer guayabús. Oye la foto, a ver, a ver. Claro que. Claro, voy ahí, espérate. Sí. ¿Quién hay? Vámonos. Vámonos. Aquí con tu Murdov. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es esto Murdov? ¿Quién sabe? me dio lo que es bien y que fue 6 ahora si ven una y la otra por fin y 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